Y él por contrato tendría que estar. ¿Él está? Vamos todavía, vamos ahí. ¿Dónde estará? ¿Te preguntás vos? Me pregunto yo, se pregunta Agustina. Nos preguntamos todos. ¿Dónde está el señor Willy Quirós? ¡Hola, Willy! ¡Hola, Willy! ¡Hola, Dani, querido! ¿Cómo te va? Mira, lo primero que te quiero decir, quiero saludar a toda la teleaudiencia que nos sigue. Por supuesto, gracias. Son 14 y 16. Sí. Sí, sí. Espere que estoy hablando yo. ¿Me deja hablar a mí, por favor? Ah, no, no, disculpe, vino con los humos. Tapones de punta. Hoy está con los humos. Tapones de punta, sí. Sí. Como el jugador de anoche, como el de Alianza Lima. Tengo dos cosas para decirle. Sí, no, ya vamos a hablar de eso. Pero no, lo primero es, son 14 y 16 y usted sigue hablando. Yo necesito ser protagonista del programa más temprano. No, no, bueno, a mí no me bajaron esa línea. Yo tengo acá 14 y 17 que tiene que ser. La gente lo pide. ¿Qué gente? ¿A dónde? Las métricas dicen que la gente lo pide. ¿La métrica? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Cuáles son sus métricas? Andás a ver. Bueno, hablando del uso del barbijo, mirá, hoy lo estamos viendo al señor Willy Quirós sin barbijo en la calle. Destapado. Está bien. Destapado y está muy bien. Vemos esa carita prácticamente angelical. Sí, de niño, de niño. De niño, bueno, niño. Sí, dígame, señor Willy Quirós, veo que se encuentra en la calle, pero no sé en qué calle se encuentra usted. Bueno, estoy en la calle Nazarre. Detrás mío tengo un comercio con un montón de cosas para estas Pascuas, porque usted sabe que estas Pascuas, bueno, en las Pascuas en general se celebra con huevos de Pascua, por ejemplo. Mirá, mirá el tamaño de los huevos de Pascua que tenemos por acá. ¡Guau! ¡Enormes, eh! Huevos de Pascua, tortas, tazas, de todo tenemos. Bueno, hay para todos los tamaños, para todos los gustos, hay más barato, más caro. Por ahí, uno puede comprar un huevo de Pascua como estos, grande, para toda la familia y se dividen. Entonces, a usted que le gusta poner poco dinero, bueno, se juntan entre 10 y 12 y ponen un poco cada uno. No rompa, no rompa la Pascua, le pido por favor, no rompa la Pascua. Segundo, usted sabe que yo soy fanático de los huevos de Pascua, estoy esperando la Pascua precisamente para comer. Así que le pido por favor que hable con la gente de ahí, que este humilde conductor estaría necesitando un huevito de Pascua, digo ahí, ¿no es cierto?, para endulzar la tarde. Mirá, mirá, además no todo es huevo de Pascua, mirá para abajo las tortas que tiene, los regalos de Pascua. Impresionante. La rosca de Navidad, no, la rosca de Pascua, perdón. No, la rosca viene después. Claro, la rosca de Pascua. También, sí, el domingo. Tenemos también, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, algunos regalitos acá, unas tazas que dicen Felices Pascuas, tenemos de todo. Pero igual, antes de seguir con las Pascuas, yo quiero decirle algo. Diga. Daniel Campomenossi es usted, ¿no? Me da miedo lo que va a decir. ¿Cómo? No sabe todavía quién soy. Yo sí, Carlos Daniel Campomenossi. No, sí, porque el tema, me ha llegado la promo y no es justo que usted esté en la promo, porque el lunes no vino. De cuatro días faltó uno y encima quiere robar protagonismo. La promo quiere ser protagonista. No es correcto. Yo cuando no estuve, no me pusieron. No, eso fue por pedido expreso mío. Yo pedí que usted no esté en las promos, porque me pareció que ya con los talentos... El que no viene la semana completa no sale, viejo. Es así. Bueno, entonces esta semana quedamos dos, nada más. Pero escúchame una cosa. No, no, no es así. No, uno, porque uno. Agustina, no, Agustina no viene mañana. No, esta semana queda muy solo. Este equipo es un desastre, entonces. Entonces, esta semana en la promo sale producción y usted, que es el único que cumplió toda la semana. Bueno, pero la producción se merece. No sale nunca toda la semana. O sea, una semana que trabaja con Pietro. Para Héctor vino todos los días, porque... No, me metí en un quilombo, te digo. Me metí en un quilombo en la promo. No le dio a nadie en la promo, porque Marta Unani tampoco vino todos los días. ¡Vale, Maravilla! Y Valeria Cornetti. Valeria, Valeria sí. No, Valeria es Sarmiento. Sí, y Caro Coruc también, que me trajo ayer unas cositas muy ricas de Mamá Rita. Gracias, Mamá Rita. Escúcheme. Bueno, la promo... No, pará, pará, perdón. Caro Coruc le trajo a usted y a mí no. No, el otro día me manguó a mí, ahora le trae a usted y a mí no. No, los trapitos al sol... Mamá Rita, no, el equipo este está pata para arriba. Está pata para arriba. Yo te digo, un desastre va a ser esto. No mostremos los hilos. Hay crisis. Hay invitadas en el estudio. Chicos, terapia de grupo, por favor. Sí, terapia de grupo, porque está todo mal. Terapia de grupo en otro lugar que no sea ahora, por favor. No podemos sacar los trapitos al sol acá al éter. Por favor, le pido. Pero la gente tiene que saber, porque somos una gran familia. ¿Se acuerdan de los benvenutos? Somos así nosotros. Yo me acuerdo más de los Campanelli, que es más de mi época. Los benvenutos más de ahora. Bueno, también. Me dice, no los vio usted los Campanelli. ¿Qué va a ver los Campanelli? Bueno, escúcheme una cosa. No me diga que usted va a romper, digo, va a hacer huevos de pascua hoy. Nos va a mostrar la elaboración. ¿Qué va a hacer? Véndame el móvil, Willy. Exacto. Bueno, es que justamente vamos a mostrar huevos de pascua, vamos a elaborar, pero justamente unía todo esto a esta gran familia, porque si nos tenemos que organizar para comprar huevos de pascua entre todo un quilombo, entre uno que falta, el otro que viene, que no quiere poner plata, el que garronea, vamos a ponernos las pilas, muchachos, a ver si pasamos una pascua en orden. Bueno, perfecto. Haga una cosa. Compre usted todos los huevos de pascua, páseme el CBU, y Vicky Casaurán le va a depositar. Sí, claro. ¿Por qué la viste a Vicky? Ahí está, perfecto. Mirá, mientras tanto, sí, ¿por qué? Mientras tanto te dejo con esta imagen y nosotros vamos a hacer todos los pasos y el proceso desde que estamos con la gana de comer un huevo de pascua hasta que termina envuelto en la vidriera. El paso a paso del proceso completo. ¿Le parece? Me parece perfecto. En un ratito nada más, entonces volvemos con el señor Willy Quirós. Y ahora, si le parece, Agustín, vamos a ver cómo estará el tiempo. ¿Cómo está?